¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Aquí robáis la boxing, acá. ¿Sabes lo que pasa? Oye, oye. 147. Cada notorio tiene su diri. No se importa, dale. ¿Qué es lo que pasa? Sí, eso es lo que pasa. Lo que pasa es lo que pasa. Ahora venimos aquí. Estamos jugando. Estamos jugándole duro. 147. El nublado para el gym. Y el pana mío dice que va a entrenar y se va a poner los guantes conmigo. Ustedes esperen eso, ¿entiendes? Pero luego la bestia. La bestia. Somos los duros. O sea, el correr, el coco, la casa. No estamos jugando. No estamos jugando. Somos los duros.